¡Libertad! 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 ¡Ouida el ruido de rodas cadenas! ¡Ven en todo la noche en tu alma! ¡Ya a su trono de mis hijos abrieron! ¡Las policías se he visitado al sur! ¡Y los libres del mundo responden Oh gran pueblo argentino, salud! ¡Oh gran pueblo argentino, salud! Y los libres del mundo responden, pues, al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden, pues, al gran pueblo argentino salud. ¡Gracias! ¡Gracias!